Pues están con nosotros los representantes de la Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores, clama por sus siglas, su presidente Jorge Lara, su asesor Ernesto Reyes. Bueno, pues ya empezaron las movilizaciones ante también lo que se ve como un discurso muy claro de la autoridad de que va encaminado a este incremento en la tarifa de transporte. Gracias por estar aquí antes que nada. Gracias a ti, gracias a ti por la invitación. ¿Por dónde empezamos? Bueno. Ya no es nada más el tema de la gratuidad, es el tema en general de la tarifa, ¿no? De la tarifa. Nos estamos completamente en contra. ¿Por qué motivo? El servicio es pésimo, pésimo, por donde quiera que se le da. Las urgas tardan en pasar, van llenas, tenemos que dejar pasar a veces hasta dos, tres urgas porque no podemos subirnos por lo lleno que van. Por ejemplo, una ciudad de León, ya las diez días, ya la última uruga de ciertas líneas. O sea, el servicio es pésimo. Bueno, y eso es donde hay urugas, pero hay muchos lugares donde todavía no llega la uruga. Exactamente. Ahora no se diga las alimentadoras y no sé cómo le llaman la otra. Auxiliares. Auxiliares. Este, definitivamente ahí también, ahí está peor. Sí, sigue apareciendo camiones de rancho. Y está peor, ¿no? Porque también ahí, al menos con adultos mayores, muchos de las compañeras y compañeros se han quejado, definitivamente, que los choferes nos tratan a los adultos mayores, pero peor que mal, definitivamente, ¿no? Nos insultan, nos regañan y sienten, si parece. Y también hemos detectado situaciones en que el chofer nos dice, no pasó su tarjeta, siendo que por ahí, no nos pudimos detectar en forma, un ejemplo, en forma viva, ¿no? Pero estamos suponiendo que por ahí hay mal, pues mal manejo del chofer, definitivamente, porque la tarjeta la traemos vigente, más sin embargo, él nos recalca que no pasó. Para que paguen efectivo. Para que paguen efectivo. Y a lo mejor no entrega boleto. Y ahí le hemos dicho a nuestros compañeros que definitivamente no nos dejemos. Que ahí podemos, ya inclusive con, de acuerdo con movilidad, podemos hablarle a movilidad solicitando un inspector para que vaya a checar esos... Pero si usted va a trabajar a las 7 de la mañana, ¿a qué horas arma ese relajo? Pues tendría que quedarse ahí. Es complicado también, ¿no? Para ustedes. Bueno, sí, pero, pues muchas veces, pues vamos a algunas cosas, ejemplos, pues vamos al mercado a hacer alguna compra o aquí al centro, ¿sí me explico? Y algunos compañeros que, pues sí trabajan, bueno, algunos han comentado que prefieren, han preferido pagar para evitar el contactivo. Bueno, fue un acto evidentemente populista en su momento el de otorgar la gratuidad, pareciera ser, en el que ni estaba muy convencido el gobierno en aquel momento periodista, ni los transportistas como que lo hicieron para dejar pasar el aumento, ¿no, Ernesto? Sí, mira, yo, nosotros hemos venido diciendo esto. Fue una medida totalmente sobre las rodillas, donde se engatusaron a los empresarios y hoy, desde su punto de vista, fueron engañados, que no creo que tanta inocencia por parte de los empresarios. Pero a ver si los engañaron, que se aguanten, ¿no? A la próxima revisión, que cumple con el compromiso. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Bueno, una cuestión es que tú le hayas hecho caso al gobierno y otra cosa es que lo hayas aceptado y después al próximo le enjaretes el problema, ¿no?, sobre todo metiendo a la clase social beneficiada en aprietos, porque ahora la desactivación tal cual está tan unilateral como siempre, ¿no?, que no existe tal motivo de desactivación, ¿no? Se siguen desactivando tarjetas. Sí, todavía se siguen desactivando tarjetas. ¿De cuántas repartidas tienes algún recuento? Híjole, creo que de 50 y tantas mil que se han entregado, yo creo que por lo menos unas 15 mil sí han sido desactivadas y en diferentes momentos, o sea, no nada más una vez. La tercera parte prácticamente. Sí, no nada más una vez, sino se las activan y a los 15, 22 días, incluso a la semana, bolas, otra vez se vuelve a desactivar. Entonces... ¿Y la autoridad no supervisa eso ya? No, no, no. ¿Qué dice Jorge? Nosotros le hemos dicho a la autoridad, y se lo volvemos a decir aquí a los leoneses, el que mandan el transporte, como así en otras actividades de la vida pública de esta ciudad, son los empresarios. Es decir, nosotros hacemos un llamado a la autoridad, nada más para que haga lo que debe de hacer, ser autoridad. Es decir, que se vea que de Aldeberas en esta ciudad, en este país, haya autoridad. Y que se respeten acuerdos. Y si ya están los acuerdos hechos, bueno. A ver, ¿qué va a pasar con lo que viene? Si se revisa la tarifa, ¿se va a revisar todo? ¿Todo el esquema también de gratuidades, de descuentos? Han estado diciendo que no se va a quitar la gratuidad, afortunadamente. No saben todavía cuántas, cuatro, cinco, seis, ahorita están seis. No sabemos, ni ellos saben todavía. ¿Por qué? Porque le tienen que pedir permiso a papá empresario, ¿no? A ver cómo le hacen sus cálculos. O sea, tienen que ser muy meticulosos para que no pierdan. Que yo creo que hago un llamado a los empresarios. Si ustedes creen, señores empresarios, que de Aldeberas están perdiendo dinero, bueno, pues hay una, hay un dicho dentro de las empresas, ¿no? Empresa que no ve, negocio que no ve, pues ciérrenlo, ¿no? Negocio que no deja dejarlo. Ah, dejarlo, o sea, bienvenido. Vendrán otros empresarios, vendrán otras instituciones que quisieran agarrar ese negocio tan malo, ¿sí? Que no les está dejando. Que yo creo que es todo lo contrario, por eso hago esta pausa. ¿Sí? Porque yo creo que sí es un buen negocio. Y por eso ellos buscan... Organizaciones sociales como ustedes, ¿estarán invitadas de alguna manera a participar en las mesas de análisis de un posible incremento? No, nosotros lo hemos solicitado y hasta ahorita, pues no ha habido respuesta. Ya inclusive personalmente se lo hicimos saber al ingeniero Luis Ernesto, digo, Luis Enrique, perdón. Moreno, director de la movilidad. Como también a otros funcionarios. Que su jefe en realidad es Luis Ernesto, pero allá el cine. Sí, este es Luis Enrique. ¿Con quién ya trabajó? Hemos solicitado que nos inviten a las mesas de negociación, definitivamente. Por ahí, en una de las reuniones que hemos tenido, por ahí se mencionaba que la gratuidad sigue, definitivamente la gratuidad sigue. Pero condicionada. Una de las cosas es poner un tope al límite de viajes o de validaciones diarias, ¿verdad? Que en el fondo, bueno, pues nosotros estamos de acuerdo, pero cuál es el límite, no nos lo han hecho saber. Por ahí se han declarado en la prensa en general declaraciones del director de movilidad, principalmente, que alrededor de siete, de ocho, de diez, en algunas ocasiones... ¿Por diarias por semana? No, diarios, 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 diarios. Pero oficialmente no nos lo han hecho saber, que es lo que realmente estamos también esperando para nosotros saber qué hacer, ¿verdad? Nosotros, yo, sí, la verdad, en asamblea, ahí de nosotros, en la asociación, pues sí, ahí acordamos que estaríamos de acuerdo en un límite diario de alrededor de quince. ¿Por qué? Porque sí hay gente, compañeros y compañeras, que la necesitan. Pero también por ahí surgió el detalle de decir, bueno, vamos a sentarnos en mesas de trabajo a negociar, vamos a determinar equis validaciones diarias. Y de ahí también existe la posibilidad de que si algún compañero o compañera requiere más, acuda al DIJ municipal para que también, en base a un estudio socioeconómico, el estudio socioeconómico se determine que realmente esa persona necesita más de las validaciones que ya estén... De las estándares, digamos. Sí, de las estándares, ¿sí me explico? Y también... ¿Ya ha sido bien recibida esta propuesta? ¿Hay posibilidades de que avance? Bueno, se la han hecho a la autoridad, pero no al transportista. Bueno, supuestamente lo están haciendo también entre ellos. Lo que pasa es que no tenemos un límite oficial de validaciones diarias. Sí, ahorita valdrían todas. De viajes diarios, sí. Cuando se anunció la medida en su momento con Bárbara Botello, nunca se habló de límites. No. Nunca. Era gratuidad y punto. Nunca. Por eso digo que era populista el tema. Bueno, ¿y cómo está la ruta crítica? ¿Ustedes van a mantener ya un espacio público permanente para tratar de participar en el debate, aunque no los junten? ¿Van a hacer movilizaciones? ¿Van a estar dando, no sé, presencia en los medios? Sí, fíjate que nosotros ya tenemos diseñada una, ahora sí que una ruta muy crítica. Vamos a empezar, clama, la coordinadora de la Unidad de Adultos Mayores, se tiene que abrir a la sociedad, no queda otra. Nuestra consigna… ¿A cuántos adultos mayores están ahorita representando, Ernesto? Ahorita tenemos en nuestro padrón seiscientos setenta y tantos, seiscientos setenta y tantos, seiscientos setenta y tantos. Muchos como organización, pocos en el universo que hay. Nuestra organización cada día se fortalece, pero lo que no se fortalece es la organización ciudadana en general, ¿no? Y eso lo vamos a venir haciendo nosotros, pugnando. Ya tienes que hacer así tantos como el pan, por ejemplo, ¿no? Bueno, todavía te ganan por poquito, pero… Más bien, nosotros vamos a hacer unas jornadas, unas jornadas para llamar a la ciudadanía a organizarse. No queda más, no queda otra. Es decir, nosotros vamos a ir a las universidades públicas, privadas, vamos a ir a las empresas, vamos a ir a las calles, a las colonias, vamos a ir a los sindicatos a formar una gran asamblea, una gran asamblea leonesa, una gran asamblea de leoneses y leonesas, para poder determinar ya no sólo el aumento, el no al aumento al transporte urbano. El tema de la basura es… ¿Qué está pasando con la basura? Punto nodal, ¿no? Hoy en la mañana, en un noticiero de León, estaba entrevistando a un diputado federal, donde él mismísimo decía, un diputado del PAN decía… Miguel Ángel Salim. Miguel Ángel Salim, lo saludó, que decía que estábamos pagando a 30 pesos más por kilo, el confinamiento de la basura, cuando en León son más de 1.500 toneladas diarias. O sea, el tema de la basura, el tema del transporte, el tema de la educación, el tema de la salud pública, de la ecología. Bueno, señores, ¿dónde está el gobierno? Pero no corres el riesgo de dispersarte mucho con un abanico tan grande de demandas. Fíjate que… Un tema muy central es transporte, tarifa, creo que a los estudiantes les interesa también. Eso que lo decide la asamblea, Arnoldo. O sea, nosotros podemos hacer una gran asamblea y decir, a lo mejor primero lo del transporte urbano, porque es lo que nos pega ahorita, en estos momentos. Pero yo invito a la ciudadanía a que… Qué bueno que usan las redes sociales. Los felicito a todos los que de alguna u otra manera aprovechamos todas las cuestiones tecnológicas actuales. Sin embargo, no basta. Yo, desde esta tribuna, pues, desde tu espacio, que te agradecemos, hacemos un llamado para que se organice. Se organice realmente que lo que pongamos en el Facebook, que lo que pongamos en las redes sociales sea nuestro trabajo real y diario para poder de ahí, sin hacer la crítica, buena o mala, en contra o a favor, pero que primero hagamos y luego después escribamos en nuestros Facebooks, en nuestras redes sociales, en nuestros Twitter. Entonces, nosotros vamos a hacer una jornada de una semana para ir preparando esta gran asamblea y que, bueno, si pega esto, que yo creo que sí, porque los leoneses no somos dejados, tenemos propuestas muy concretas para decirle al gobierno, por aquí es, mira, te proponemos que por aquí sea. Y en la cuestión del transporte, GLAMA y las organizaciones y las gentes, no nada más de la tercera edad que representamos, desde aquí les decimos que primero se mejore el servicio, que primero se mejore el servicio y después sí que piensen en un aumento, y no al revés. Porque en un reportaje que… Bueno, ya viste los compromisos como la gratuidad que al poco tiempo se convierte en algo problemático. En un reportaje donde ustedes sacan unos números que nos dan miedo, en las primeras fases del CID, que creemos que la primera fase del CID es donde se cambió casi casi la imagen pública de esta ciudad, se gastaron 220 millones de pesos. Y después en la segunda fase, 373 millones de pesos. De dinero público. De dinero público, sí, para la pura infraestructura. Pero, Arnoldo, te das cuenta que son 220 millones al inicio, que era la etapa más… Cambiar todo. Es cambiar todo el escenario. 220 millones y luego 373, pero esta última, 720 millones de pesos. ¿De dónde, cómo justificar esto? Es algo que… La inflación en la época de Bárbara Borges. El dólar, ok. Las cosas públicas se fueron a las nubes, ¿no? No, algo está pasando en esta ciudad y en estos gobiernos que pueden hacer de su dinero… ¿Tú crees que hubo algún manejo debajo de la mesa, algún tipo de…? Yo creo que no hubo algo debajo de la mesa, nada. No, todo lo hacen en este país, todo lo hacen arriba porque todo se justifica. Descárdenme. Todo, o sea, ni los diputados se encuentran ningún chivo, nada, nada. Los moches están encima de la mesa. Ya, o sea, ya no es nada por abajo de la mesa, ojalá todavía lo ocultaran, pero a ojos vistos de toda la sociedad lo hacen y sin embargo no hay hasta ahora un solo castigado. Ahora no implica una renovación del CIT, implica una ampliación de rutas, estos 700 millones de pesos nada más. Sí, 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 te digo la inversión. Algunos cuantos camiones nuevos que todavía no se compran, por cierto, hasta que no se autoricen los incrementos. Entonces, es algo espeluznante. Nos están… que no digan que no sabemos. Aquí están los datos, aquí están. Por eso les digo que a la ciudadanía leoneses, ¿qué nos espera? Pues organicémonos, hacemos un llamado nuevamente a organizarnos. Nosotros, como clama, vamos a ir a las universidades, vamos a ir a las escuelas. ¿Y algo con Héctor López Santillana ha habido? No, ¿con Héctor López Santillana personal o no lo han planteado y no lo han planteado? Sí, sí lo hemos planteado varias veces. Dijo que iba a gobernar muy cerca de la sociedad, ¿no? Pues no, no hemos tenido todavía el gusto o el gusto de sentarnos con él directamente a dialogar sobre esta problemática. Sí, es por medio de, supuestamente, él ha ordenado a algunos de sus asesores o funcionarios que nos atiendan, pero directamente, directamente… ¿Quién los atiende directamente, con nombre y apellido? El licenciado Daniel Campos, es el… Secretario de Desarrollo Humano. Sí, Desarrollo Humano. Desarrollo Humano. Desarrollo Humano. Desarrollo Humano. Es el… supuestamente el coordinador que nos atiende más directamente. Cualquier problemática que tengamos, la asociación clama directamente con él. Pero él sí lo recibe, por lo menos. Sí, 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 con él sí hemos… Hemos tenido pláticas con Enrique, con Luis Enrique Moreno, también lo hemos abordado y nos ha atendido, pero el presidente en sí no. Pero nos atendió porque fuimos ahí alrededor de… 50. A su oficina, ¿no? No, no, o sea, con alrededor 70 o algo así, todos a su oficina y fue de la manera, ¿no? Porque de otra manera también yo le había… Hacésele lo mismo al alcalde, hombre. ¿No se manifestaron ustedes el día del plan de gobierno, del programa de gobierno? Sí, nosotros le dimos un pliego petitorio. Bueno, no estuvieron ahí gritando. No, 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 no. ¿Por qué no le hicimos? Porque, primero, creemos que si vamos… Es lo que les digo. Yo a los compañeros de Clama, vayamos cientos, tal vez, a lo mejor unos 500 gentes, ¿no? No podemos permitirnos ir dos o tres, porque entonces nos convertimos en los eternos gritones de siempre, ¿sí? Pero no en organizaciones serias, fuertes, que el gobierno voltee a verlas y que digan, ellos, además de que son muchos, tienen propuestas. Entonces, nosotros hemos cambiado un poco la táctica. Nosotros, cuando nos manifestemos, vamos a ser no solo cientos de gentes, queremos y creemos llevar miles de gentes. Muy bien. Bueno, pues estamos atentos. ¿Quiere agregar? Un complemento, algo rápido. En lo que decía, que nos estamos extendiendo algo mucho. Lo que tratamos es buscar alguna persona que nos apoye, que nos ayude, un coordinador, le llamamos, para cada… un perito para cada situación, ¿verdad? La basura, etcétera. Pero ahorita, por ejemplo, estamos… de lo de las pensiones, que también es un problemón para todos los adultos mayores, para muchos de los adultos mayores, compañeros que están ahí, nos está apoyando un contador, perito en eso. Entonces, así estamos tratando de buscar… de, por ejemplo, de educación… Para darle servicio. Darle servicio. De Linaeva, también tenemos un compañero, que inclusive él es profesor, y él nos está coordinando la atención a… es para dar el servicio a esas personas, ¿verdad? Que están recibiendo ahorita a algunos compañeros y compañeras… Clama ya no, no más es para clamar, para reclamar. Ahora están haciendo otro tipo de labor. No, sí, del tipo de labor y lo vamos a seguir haciendo. Claro, pues hay lo más… lo más controlado posible, ¿verdad? O sea, no podemos extendernos así, así, porque pues vamos a tener muchos problemas. Pero todavía platicamos de ese tipo de cosas que están haciendo. Perfecto, ¿no? Estás invitado. Para que se dé la gente también la idea de todo lo que están abarcando. Nosotros ya estamos inaugurando ahorita la Casa de Actividades Múltiples de Clama, que está en Boulevard Hidalgo 7071, el cual nos daría mucho que lo visitaras. Muchas gracias. Con mucho gusto, sí, bueno. De hecho, muchas gracias. Bueno, este es el planteamiento de la organización Clama, Coordinadora Leonesa de Adultos Mayores, en principio sobre el posible inminente aumento del transporte y hay otros temas también, como usted lo escuchó, en los que van a intervenir en los próximos días. Voy a una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!